Si se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú, solo tú Si se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú, solo tú La historia de Marcelo Un niño tranquilo del barrio criado en el pueblo Desde pequeño le enseñaron a ser sincero Y su familia siempre ha puesto a Dios primero El tiempo de escuela y comenzó a mezclarse De otras conductas Marcelo comenzó a fijarse Cambio su forma de vestir pa' que no vayan a burlarse Es un buen chico en la casa, en la escuela es un gángster Anda viviendo la vida como viven los demás Ahora escucha a sus amigos, ya no escucha a su mamá Abrazando la mentira, buscando felicidad En un mundo tan oscuro, ¿quién quiere oír la verdad? Yeah ¿Quién quiere oír la verdad? ¿Quién quiere oír la verdad? Dime qué pasará Si se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú Solo tú Se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú Tú Marcelo probó de todo y nada lo vino Tiene una novia nueva, la da y él la dejó Otra historia pa' contar Los amigos que tenía ya no están, pero Sonríe pa' la foto La mujer cien aunque Cora se encuentre roto Cuando él llega se forma el laboroto Tiene dinero, tiene respeto Todo el mundo lo conoce en el pueblo El menor se ha ganado su puesto El rey de la fiesta Pero todo no es lo que aparenta Entre las voces se pregunta qué sentido tiene su vida Ha llegado lejos ¿Cómo termina? Si se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú Tú Se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú Tú Se acabó la fiesta y se apagaron las luces Ya no queda nada que al corazón del hombre ayude Solamente quedas tú Tú Solamente quedas tú Adiós Te acabó la fiesta y se apagaron las luces Sonido Los